Así la Feria TED por Galicia, Tecnología, Entretenimiento y Diseño, tiene ya abierto el plazo de inscripción para sus 150 plazas. Se trata de un encuentro en el que emprendedores de éxito exponen sus proyectos y que permite a los asistentes tener acceso a ideas a través de la experiencia de otras personas que han obtenido éxito en alguna faceta de su vida. Tendrá lugar el 30 de noviembre. Este certamen, por primera vez, incluirá la celebración del TED for Kiss, una variante dirigida a niños y jóvenes y en la que los ponentes son menores de 18 años. La organización consiguió la licencia recientemente y prevé que se desarrolle el 28 de noviembre. Por otra parte, el 26 de octubre se desarrollará el evento de tecnología BetaVIRS, un punto de encuentro para profesionales con espíritu emprendedor del área de informática y que permite presentar sus servicios web o aplicaciones tecnológicas. Las presentaciones se acompañan de talleres sobre las últimas tecnologías e innovaciones en el sector. El aforo del evento está establecido en unas 35 personas.